Perdona, pero quiero aprovechar la ocasión Yo creo que debemos hoy perder el control Los dos hemos tomado, tal vez no es lo mejor Y ya que... Quiero aprenderte de memoria recorriendo tu piel Besar hasta tus miedos y los puedas vencer Si hay alguien en tu vida, no lo quiero saber Y ya que... Estamos aquí Y ya que... Solo tú Te mueves así Solo tú Te quiero decir Que eres tú Me pones así Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Me puedes prender Solo tú Yo quiero creer Que eres tú Lo sabes muy bien Solo tú Solo tú Solo tú Corre el riesgo de besarme y que te pueda gustar Se nota que tú quieres, no lo vas a negar Bailemos un ratito, te quiero provocar Y ya que... Si ya estamos aquí Solo tú Te mueves así Solo tú Te quiero decir Que eres tú Me pones así Solo tú Solo tú Solo tú 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 Solo tú Me puedes prender Solo tú Yo quiero creer Que eres tú Lo sabes muy bien Solo tú Solo tú Solo tú 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 Si te quedas a mi lado voy a creer en los milagros Solo hablemos del futuro, no me importa tu pasado Hagamos una noche que nos dure por mil años No seamos esa historia que se acorde a los labios Corre el riesgo de besarme y que te pueda gustar Se nota que tú quieres, no lo vas a negar Bailemos un ratito, te quiero provocar Y ya que... Si ya estamos aquí Solo tú Te mueves así Solo tú Te quiero decir Que eres tú Me pones así Solo tú Solo tú Solo tú 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 Solo tú Me puedes prender Solo tú Yo quiero creer Que eres tú Lo sabes muy bien Solo tú Solo tú Solo tú 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 Tú